La sesión acostumbrada de los días viernes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista. Esta es la reunión número 342 desde que comenzamos nuestra primera gestión y es la número 9 del año. Adelante, por favor. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP Manuel Roncaya. Comisario de Miraflores en representación del Comandante PNP Luis Berrú, el Alferes Cristian López. Presente. Jefe de la TIPINCRI, Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP Antonio La Madre Italiaga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Jorge Chávez. Presente. El Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante PNP Víctor Mesa, el Mayor Óscar Godoy. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, en representación del Teniente Brigadier Ernesto Espinosa, el Capitán Jorge Arias. Presente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz de Tránsito Barranjo y Miraflores, Doctora Julio Almeida. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Bertín Díaz Agostinelli. Presente. Presente. Presidenta General del Hospital Casimino y Yoa, Doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Presente. Directora de Urge del Número 07, la Señora Gloria María Saldaño Usco. Subgerente de Defensa Civil en representación del arquitecta Sara Santillán, la arquitecta Amelia Robles. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Al cuero, Señor Alcalde. Con el cuero, un reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos al tema que nos corresponde el día de hoy. Muy buenos días, señor Alcalde, señores miembros del CODICET. Vamos a proceder a la juramentación. Para esto invitamos, señor Alcalde, para que pueda ubicarse, invitamos al comandante Policía Nacional de Perú, Jorge Chávez Ocaña, jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1. Señor Comandante Policía Nacional del Perú, Jorge Chávez Ocaña, jefe de Tránsito Sur 1, ¿Jura por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que los vecinos y todos los miembros del comité se lo reconozcan y si no que se lo demanden. Felicitaciones, comandante. Invitamos al doctor Julio Almeida Quintana, del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, para la toma de su juramentación. Doctor Julio Moisés Almeida Quintana, juez de paz letrado del tercer juzgado de Barranco Miraflores, ¿Jura por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que los vecinos y todos los miembros del comité se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenidas. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se ha recibido una comunicación vía correo del congresista Roy Ventura Ángel, en su calidad de presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones y coordinación con la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional, donde hace conocer que se encuentra abocado en organizar campañas preventivas sobre educación en seguridad vial, Salvemos Vida. Para tal efecto, hoy día viernes 2 de marzo, de 22 a 23 horas, a inmediaciones de la calle y las pizzas, se realizará la indicada campaña, habiéndose coordinado algunos detalles con dicha organización. Asimismo, durante la presente semana se ha intervenido y puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores y San Antonio a cuatro personas en total que trataron de pagar el servicio obtenido con billetes falsos de 100 soles. Esta modalidad se viene presentando en todo Lima, motivo por el cual se recomienda verificar la autenticidad de los billetes de 100 soles cuando realicen alguna transacción comercial. Asimismo, informa el Comité que como todos los lunes a las 4 de la tarde en el Consejío de la Municipal de Miraflores se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores y San Antonio y el Jefe de la Dipincri a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Y asimismo, se ha llevado a cabo el día de ayer jueves a las 5 de la tarde en la reunión operativa, de igual manera con los comisarios de San Antonio, Miraflores el Jefe de la Dipincri y del Escuadrón de Emergencia con la finalidad de establecer criterios operativos y estratégicos en relación a los hechos delincuenciales que pueden estar sucediendo en Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de algún miembro del Comité con relación a lo expresado o algún comentario, algún tema complementario a lo dicho? Si no hay ningún tema en mesa, vamos a dar lectura a una carta, un oficio que ha llegado de la Municipalidad de San Borja, está firmado por el alcalde de San Borja, donde nos invitan a una reunión que está solicitando el Ministro del Interior, Vicente Romero, para conocer, dice así, a los alcaldes de Lima Centro. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y por medio del Presidente hacerles conocer que el Ministro del Interior, General PNP en retiro, Vicente Romero Fernández, ha solicitado, se realice en San Borja una reunión de coordinación con todos los alcaldes de Lima Centro. El objetivo de la reunión es conocerlos personalmente y tomar nota de sus preocupaciones o necesidades a fin de evaluar la aplicación de nuevas medidas en favor de la seguridad ciudadana, en mérito de lo cual me permito invitarlos a la reunión que se realizará el día 5 de marzo a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Municipalidad César Miró. La agenda son palabras del Director General, palabras del Ministro del Interior, intervención de los alcaldes y acuerdos. No sé qué acuerdos se pueden tomar si no hay nada previo, o sea que me parece que ese último punto es medio sin sustento. Para mayor información y o coordinación, he designado la señora Nancy Pizfil Gutiérrez, asesora de la alcaldía, cuyos teléfonos son tales y tales. En espera de la confirmación y su importante participación, hago propicia la ocasión para saludarlos y hacerles llegar los sentimientos de mi consideración y estima personal. Dado que yo ya tengo una agenda contraída para ese día, a las 5 de la tarde, le voy a pedir al señor Teniente Alcalde si nos podría representar en aquella oportunidad. Y me gustaría que también sea acompañado por el Gerente de Seguridad Ciudadana para que puedan hacer los planteamientos del caso de escuchar y hacer planteamientos en función a lo que todos sabemos cuáles son las necesidades del distrito, cómo se vienen desarrollando las cosas. Contar probablemente la experiencia de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con sus 342 sesiones, que son cosas que así no más creo no hay en ninguna otra parte. En consecuencia, le entrego esto al señor Teniente Alcalde para que sea usted el representante con el concurso también de nuestro Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y Gerente de Seguridad Ciudadana del Distrito. Muy bien, ¿algún comentario con relación a este tema? Si no tenemos comentario, vamos a darle la responsabilidad ahora o el uso de la palabra al representante de la Comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y a los vecinos miraflorinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. En primer lugar, darle un saludo cordial al señor Alcalde, a nuestro señor Comandante, y la disculpa del caso del señor Mayor que se encuentra el encargado de la Comisaría en estos momentos debido a que hay un lanzamiento del programa de la Ley de Protección y Bienestar Animal. En estos momentos, en la Comisaría de Miraflores se encuentran haciendo un enlace en microondas con autoridades políticas y director general y jefe de región de la Policía Nacional. Y por eso, señor Alcalde, que nos encuentran en estos momentos y me encuentro en el lugar de ustedes. Para decirles a todos de la producción de la semana del día 23 de febrero al 1 de marzo de la Comisaría de Miraflores, que tenemos detenidos por Florencia a seis personas. Tres de ellos fueron por conducir en estado de ebriedad, uno fue por hurto agravado, el otro fue por agresión física y el último fue por atropello con consecuencia de lesiones. Detenidos por requisitoria tenemos a una persona, tenemos al señor García Cerdán Graciano, el cual fue pedido por el quinto juzgado penal por la omisión de asistencia familiar. Infractores a la ley penal tenemos a una persona por el delito de patrimonio hurto en la tienda Saga Falabella. Los operativos realizados por la Comisaría fueron seis en total esta semana, el cual se realizó a vehículos, a motos lineales con dos ocupantes, a identificación de personas y alcoholemies. Eso sería todo para informar esta semana, señor Alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención en mesa con relación a lo explicado por Alférez? Muy bien. Si no tenemos ninguna intervención, le daríamos el uso de la palabra al representante de la comisaría, al comisario de San Antonio. Adelante. Buenos días, señor Alcalde. Buenos días, miembro del CODISEC. La producción de la comisaría de San Antonio en la presente semana han sido operativos dos, personas intervenidas 88, detenidos tres, vehículos intervenidos 60 y papeletas impuestas 3. Los detenidos han sido por alcoholemia y dos tenderos en diferentes tiendas comerciales. Tengo que hacer de conocimiento también del CODISEC, que la Policía Nacional, en un plan para resguardar los bancos, ya que hemos tenido una ola de incremento de robo de bancos, ha visto por conveniente incrementar el servicio policial con miembro del Ecuadorón Verde. Está poniendo un efectivo policial del Ecuadorón Verde por cada banco. En la zona que me corresponde son 17. La presencia policial se ha incrementado en estos momentos y no tenemos ninguna denuncia por robo. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Alcalde. Y una precisión nomás. El tema del incremento de los efectivos y de la custodia de los bancos se da porque estos hechos se han producido y todos sabemos que se han dado en los últimos tiempos, pero no son en Miraflores, ¿verdad? Es a nivel Lima. A nivel Lima, correcto. Porque puede haber algún vecino que nos está siguiendo por las ondas de Miratv que podría llevarse a una sensación que no es la correcta. Entonces, por eso hago la pregunta para que haya una respuesta. Creo que esa es una respuesta que todos los miembros del comité sabemos, pero no necesariamente quienes nos siguen por las ondas de Miratv. Siempre pido que tengamos el cuidado porque el vecino es muy sensible con relación a las cosas que suceden. Por ejemplo, cuando le demos el uso de la palabra a la de PINCRI, la de PINCRI tiene una jurisdicción compartida con dos distritos más, digamos, son tres distritos los que atienden, Lince, San Isidro y Miraflores. Pero yo siempre quiero que nos aboquemos a lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Para que no vaya a haber ninguna sensación diferente a la realidad. Agradezco por su intervención y ahora sí le damos el uso de la palabra Gracias Mayor, le damos el uso de la palabra al representante de la de PINCRI. Señora Cálder, tenga usted muy buen día. A todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan usted un buen día. La de PINCRI como unidad especializada viene llevando a cabo investigaciones de delitos provenientes de diversas autoridades fiscales y también del Poder Judicial. En el día de la semana que ha pasado hemos tenido una intervención respecto a una persona sospechosa que se daba a la fuga, el cual era un ciudadano ruso. Ese hecho se suscitó en la intersección de la avenida Juan Fanning con Colón. Luego de hacer las verificaciones del caso no se le encontró absolutamente nada, sin embargo, su calidad migratoria porque era un ciudadano ruso, se puso a disposición de la unidad especializada que es la policía de extranjería. Asimismo, permanentemente personal de la de Pingree viene realizando operativos en la jurisdicción a fin de prevenir y detectar alguna persona sospechosa. Eso es todo que se tiene que informar. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra, si hubiese alguna pregunta, alguna consulta. Sí, el doctor tiene el uso de la palabra, por favor. Con respecto, buenos días, señor alcalde, buenos días, señor. Con respecto a lo informado por los señores, es de precisarle que el juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores ve tanto Miraflores como Barranco. En ese sentido, nosotros solamente vemos los procesos por faltas, más no por delitos, los que son tramitados debidamente por el temer de la Fiscalía a Lima, en juzgados especializados. Y, asimismo, los procesos de faltas que tenemos nosotros son debidamente canalizados, cuya incidencia generalmente son hurtos simples, los llamados tenderos, y eventualmente procesos por agresiones, ¿no?, que son constituidos como faltas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor, por la precisión hecha con relación a los comentarios previos, y no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario en relación a lo mencionado. Si no hay comentarios, yo quisiera solamente preguntar cómo están los bienes esos que nosotros hemos entregado en uso, la situación, cómo los he encontrado, están bien, están siendo a su juicio bien utilizados. generalmente, señora Calde, hay dos vehículos que así están asignados a la de PINCRI, al igual que las motocicletas, a efecto de establecer realmente la situación real de los vehículos, se ha pedido un informe técnico a la policía, a efecto de que determinen si es que hay alguna falla mecánica o algo que tenga que repararse, pero están operativos, los cuatro vehículos están operativos, al igual que todo el resto de equipos que nos han facilitado, las cuales se está haciendo uso el personal. De acuerdo, y la misma línea de lo que venimos comentando, siempre utilizados al servicio de los temas de Miraflores, porque si no podríamos entrar en una situación que algunos podrían calificar como una malversación de fondos o de usos de los bienes municipales. O sea que, por favor, en ese sentido siempre pido que se respete el ámbito del convenio en sí mismo. Muy bien, ¿alguna otra intervención? No sé si algún oficial, ya sea de Suruno, Tránsito o de lo que es turismo, ¿tienen alguna situación o algo que quisieran informar? Coronel Vega pidió la palabra. Adelante, por favor, coronel. No, solamente para precisar y dar cumplimiento al encargo de la semana pasada que dieron en el comité con relación a la visita del comandante jefe de tránsito que va a ser el día de hoy a la central de tráfico para que conozca y vea las bondades de ese sistema. Vamos a acompañar con el señor Armando Mendoza para enseñarle todo el sistema. Es propicia la oportunidad para hacer un comentario el día miércoles. Ustedes saben, miembros del comité que no lo saben todavía, se los comento, nosotros tenemos los días miércoles aquí un comité abierto, más que un comité es una buena práctica que se llama Gobernando con los vecinos, donde recibimos a los vecinos en general y los escuchamos en sus reclamos, pedidos, quejas, felicitaciones, todas las cosas que vienen a plantear acá, que son variadas y diversas. Y una de las cosas que nos han pedido es el tema relacionado con el tránsito y nos piden continuamente. Nosotros tenemos un departamento de movilidad donde está Armando Mendoza, está Armando Mendoza por acá, tenemos un departamento de movilidad que se aboca a esas cosas de tránsito desde la perspectiva municipal, pero evidentemente hay temas que son facultad de la policía nacional. Entonces, yo lo que quisiera pedirles es que coordinen Armando con el comandante para que puedan justamente atender el pedido de estos vecinos. Muchas gracias, Armando. El pedido de los vecinos es que hay unos vehículos, unos coasters que están entrando por rutas ilegales en zonas de Atahualpa, Chiclayo, Inclán, toda esa zona, ese cuadrante que es un cuadrante que a veces se congestiona demasiado y con la presencia de estos vehículos de transporte público que además no están autorizados a pasar por ahí se congestiona muchísimo más. Entonces, tenemos muchos pedidos en ese sentido se han generado paraderos informales se han generado lugares de baños entre comillas informales también se bajan de los micros y hacen sus necesidades en algunas esquinas y después siguen. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que cortarlas y las tenemos que cortar con presencia policial y con presencia también del serenazgo y de todos los elementos de la municipalidad que puedan servir para que esto no se dé. Hay que buscar que los micros mencionados respeten las líneas o los espacios o las rutas asignadas y no que entren por estas zonas que son zonas irregulares. Voy a pedir entonces pues que existe esta coordinación para evitar esta mala práctica que nos está afectando sin duda. Muy bien. No sé si tenemos algún otro tema. ¿Tenemos alguna intervención de algún miembro de la sociedad civil, algún representante de las juntas vecinales? Señor Bertín, ha pedido la palabra. ¿Tiene usted el uso de la misma? Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días al comité en pleno. Como presidente, zonal y coordinador estuve haciendo una ronda por diferentes zonas del distrito buscando inquietudes, preguntando cuáles son las necesidades de la zona. Me encontré con lo siguiente. Automóviles en situación de abandono en Girón, en la avenida Mendiburo, la cuadra 4. automóviles el Joaquín Capello, entre Joaquín Capello y Mendiburo, un Subaru A7U Raya 120 color plomo, en estado de abandono y va a ser hace varias semanas. Un Toyota LO 7889 color rojo, otro Subaru CU-089 color rojo. Pasé por la mañana y todavía existe el Subaru C1089 rojo, los demás ya han sido retirados. Otras inquietudes que tiene en la avenida Mendiburo, no, la mar con Joaquín Capello. En esa zona hay bancas donde polulan, digamos, gente de mal vivir, donde toman e incluso consumen droga y al frente está el colegio Rebeca Corrión de Cachón. Otras inquietudes que he tenido de la población de Santa Cruz me solicitan que por intermío le diga a usted, señor alcalde, que pueda, digamos, que pueda usted, señor alcalde, digamos, en la casa del adulto mayor poner un velatorio. dentro de la posibilidad que pueda haber existido. Eso sería todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con relación a los temas de defensa civil y los temas de fiscalización que se pueden tocar acá, le voy a pedir a la arquitecta Amelia Robles que tome nota, ya está encargada de la gerencia de autoguidad y el control urbano y cualquier tema que haya, como de hecho haya estado tomando nota, sobre todo con el asunto de la fiscalización de estos vehículos abandonados, que por favor esto después sea trabajado en las respectivas gerencias o subgerencias. Muy bien, me parece que el señor Carrera había pedido el uso de la palabra. Adelante, señor Carrera. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del comité, vecinos que nos siguen a través de Mira TV. He escuchado atentamente las palabras de los señores oficiales aquí presentes, los cuales celebro. Me alegra bastante porque acá en este comité hemos estado siempre muy atentos a lo que se llama el caso de alcoholemia. Que otra vez vuelva acá a Miraflores a hacer no solamente en la parte de la Miraflores 1 sino también en algunas entradas o salidas que vea por conveniente el señor comisario de San Antonio y que siempre sea rotativo. Muy bien lo dijo un día el señor alcalde y les comento, a veces los ciudadanos sabemos por dónde van a estar y esquivan el tema. El señor alcalde siempre tuvo la buena idea de decirles por favor que sea rotativo y la Junta de Vecinos que la cual yo represento también les pide porque es interesante y es positivo para el distrito. Bien visto lo del escuadrón verde he celebrado este patrullaje en el distrito le da mucha fortaleza y además a la labor policial que nosotros tenemos muchos turistas nos estamos preparando para una gran venida espero que acá el departamento de turismo esté en coordinaciones constantes y lo que respecta a los vecinos en lo que es tránsito señor alcalde qué gusto que usted ha dicho que todos los miércoles estamos trabajando en ello yo llevo esta buena noticia del trabajo de la labor que usted ha emprendido siempre y ahora lo resaltamos más sobre todo en las grandes avenidas que Lima no nos apoya y yo lo tengo que tocar así Lima las avenidas por ejemplo una de ellas es Benavides y nos aturan con el con más unidades y las unidades son desordenadas y eso siempre le digo al vecino esa avenida es troncal es principal lo gobierna Lima no Miraflores muchas gracias todas estas cosas que tienen que ver con tránsito van a ser debidamente coordinadas aprovechando la visita del comandante a nuestra central y lo que nosotros siempre queremos es que también aparte de las medidas que se toman de obras las medidas de facilidad para los ciudadanos para que se puedan movilizar que exista una gestión de tránsito muy eficiente y de hecho en la central tenemos y eso va a ser parte de la visita muchísima información muchísima data que se está generando técnicamente y que se está visualizando por cámaras y que además nos permite controlar algunos semáforos del distrito yo quería resaltar que todos los miembros del comité han recibido nuestra revista de rendición de cuentas las primeras 17 hojas están referidas a seguridad ciudadana y tránsito o movilidad urbana entonces es importante que después ustedes se familiaricen lo vean pero no solamente es eso lo que hay que mirar sino hay que ver también la propia portada en la portada qué cosa tenemos como parte de lo que hemos entregado el año pasado el año que terminó la moderna central de alerta miraflores está en la portada y abajo estamos también con otra de las obras emblemáticas a las que ha hecho alusión el señor Bertín Díaz que es la casa de la juventud prolongada o la casa del adulto mayor a lo que nosotros cariñosamente le decimos de la juventud prolongada en Tobar en Santa Cruz dicho esto le voy a pedir al señor gerente seguridad ciudadana que quede en la presidencia de la reunión yo tengo que atender una situación que se ha suscitado le pediría entonces que usted prosiga y escuchando sobre todo lo que va a ser el tema de los jefes de área con el permiso de ustedes me tengo que excusar en este momento bien siguiendo con el programa establecido para el día de hoy es importante establecer ciertos criterios de lo que vamos a presentar el día 5 en la reunión que va a haber con el ministro del interior con el director general de la policía a nuestro nivel somos conscientes de lo que sucede dentro de la policía nacional o sea falta de recursos humanos que lo vamos a considerar dentro de un petitorio también somos conscientes que el patrocinio integrado ya no se está realizando con la cantidad de efectivos que deseamos ha bajado considerablemente por situaciones propias de falta de recursos humanos de las comisarías y también vamos a mencionar el convenio que tenemos firmado con la policía nacional que ya está por vencerse de aquí a dos meses en donde avalan las estadísticas integradas avala el uso la entrega en uso del local de la comisaría de san antonio y el apoyo de tránsito con relación a las actividades que estamos hablando hace unos momentos con relación a las inquietudes de los vecinos si tuvieran otros temas más por favor en el transcurso del día o de los próximos días los señores oficiales me hacen llegar de las especialidades que se encuentran presentes para poder considerar en ese petitorio como un pedido a nivel de la municipalidad de Miraflores bien dicho esto vamos a seguir con el programa y dejamos la exposición del jefe de área 1 señor Juan Pinzasma al partida señor gerente municipal integrantes del codicej y vecinos que nos siguen por Mira TV bueno para todos de público conocimiento de que se ha dado inicio al año escolar 2018 ese es un tema de que ha traído a colación de que en el área 1 preparemos un dispositivo que justamente trata sobre el control de los de la población escolar durante las horas de entrada y salida a sus locales escolares lo que podemos observar en la pantalla es en tiempo real en estos momentos se está haciendo un simulacro de la ubicación de la ubicación de los serenos que están haciendo servicio táctico en las cuadras donde existen locales escolares en algunos casos en algunos casos coincide la ubicación del local escolar y en otros casos se desplaza en un radio máximo de dos cuadras al sereno táctico en horas de entrada y salida de los escolares así tenemos 27 instituciones educativas en el área 1 de las cuales 3 son nacionales y las otras 24 son particulares dentro de esas 24 tenemos 11 instituciones educativas de educación inicial y el resto de primaria y secundaria lo que podemos observar ahora ya no es en tiempo real sino en histórico como es que quedarían ubicados los servicios de los serenos técnicos en el control de entrada y salida de los escolares durante los días laborales pero no solo nos hemos limitado a poder estar en este dispositivo de servicio sino que se ha coordinado con los directores y algunos encargados de educación de las instituciones educativas para que en la siguiente semana se realicen reuniones con los padres de familia sobre todo en las instituciones de educación inicial para que se les dé charlas de este tema que aún sigue en boga que es la desaparición de menores de edad y cuáles son las las acciones que deben de presentar de indicar en los locales policiales en caso de la desaparición de un menor y no solo de un menor sino de personas adultos mayores discapacitados y adolescentes pasamos al siguiente punto que fue un encargo del comité sabemos que las obras que se realizan en la vía pública y también en las construcciones privadas siguen dejando parantes de madera con base de cemento en la vía pública estos parantes son mal utilizados por algunos por algunas personas en el distrito es por eso que continúa la constante detección y retiro de la vía pública de estos parantes durante la semana que concluye hemos llegado a captar 148 parantes los cuales han sido trasladados al local de Catalino Miranda en el distrito de Barranco un almacén de la municipalidad de Miraflores durante el patrullaje del personal de serenazgo en la cuadra 3 de la calle Torre Tagle un sereno pudo verificar que un vehículo estacionado en dicha cuadra se encontraba con las lunas completamente abiertas y como pueden ver ustedes en la imagen del lado izquierdo incluso habían algunos estuches y carteras en el interior realmente un bufé servido para la delincuencia pero la curiosidad del serenazgo que estaba patrullando pudo verificar este olvido se identificó a la propietaria una dama que estaba en el interior de un spa a inmediaciones quien aparte de sorprendida quedó muy agradecida por el trabajo que se había realizado ahora les voy a detallar una buena intervención que se realizó el día 24 personal de seguridad de un conocido establecimiento comercial ubicado en la esquina de la avenida Arequipa o la avenida Pardo sorprendió a una pareja hombre y mujer que estaban sustrayendo prendas del interior a la hora de la intervención llamaron a serenazgo llegó un motorizado de serenazgo y la pareja negó conocerse indicando que eran completamente personas que no habían llegado juntas dejaron ir a la fémina y a la llegada del sereno solo le entregaron al varón el sereno pidió la inmediata intervención de la policía nacional quienes llegaron prestos y el varón al verse ya detectado con las prendas que estaba robando indicó que tenía más prendas que habían sacado de otro local comercial ubicado en la cuadra uno de Shell también otro local muy conocido y bueno él trataba de aminorar su falta indicando que iba a entregar las prendas pero que las tenía en un vehículo de su propiedad que lo tenía estacionado en la cuadra dos de Quilca se mandó se comunicó radialmente para que una moto vaya ahí la ven que está llegando la moto vaya a ver si efectivamente el vehículo que indicaba el intervenido estaba en el lugar la moto detectó que efectivamente estaba el vehículo ahí entonces todos los que estaban en la puerta principal del local comercial que estaba en Pardo se trasladaron al lugar tanto la policía como Serenajo y el intervenido tuvo que comunicarse telefónicamente con otra persona que tenía la llave del vehículo al llegar la otra persona con la llave del vehículo se constató de que era la fémina que había estado con él en la primera parte de la intervención intervenidos ambos se abrió el vehículo y encontraron 13 prendas con etiquetas de la primera casa comercial que habían visitado y cuatro de la última todo fue puesto a disposición con los intervenidos de la comisaría de Miraflores finalmente la instrucción al personal aparte de la consigna constante que es siempre buscar la proactividad y la buena atención al público en el distrito de Miraflores se ha puesto especial énfasis en lo que se refiere al cuidado de la población escolar todo aquello que signifique el buen trato a los menores a los escolares y lógicamente los peligros que existen alrededor de los locales de las instituciones educativas como son vendedores de drogas acosadores vendedores de pornografía y cualquier situación que pueda atentar contra la integridad física de los escolares eso es todo señor gerente bien no sé si habrá alguna pregunta de algún integrante del comité si señor adelante señor Pinzaz como está muy buenos días buenos días señor Pinzaz más que más que pregunto es una recomendación conjuntamente con mi par el señor Bertini hemos estado caminando por la zona estamos recorriendo todo lo que es el área bueno yo hemos recogido varias inquietudes de los vecinos quisiera un poquito más de presencia presencia no quiere decir que no estén presencia quiere decir que se asiente más la ubicación del sereno llámese en la noche por las circulinas yo sé que hay algunos vecinos y lo he explicado que no les gustan las circulinas porque les quita el sueño ¿no? pero sí un poco más de presencia en las vías principales y centrales en las iglesias ¿no? y ahora bueno sería bueno ir preparando ya que viene la semana santa ¿no? y el pueblo es cristiano ¿cómo estamos en lo que son las entradas y salidas en los operativos? eso habría que ver bien cambiarlos por ejemplo tienes una entrada que está por el Manuel Bonilla y una salida paralela a la mar eso sería interesante agudizarlo porque dos vecinos siempre te comentan te hablan uno es un civil tú eres un oficial y podrías ahí hacer un poco de reingeniería ¿sí? gracias le agradezco sus aportes señor Carreras ya ¿alguna otra pregunta? bien se agradece señor Pinzás muy amable gracias se invitan al jefe de área 2 señor Ballenas hacer su exposición semanal buenos días señor gerente de seguridad ciudadana representantes del Codicet vecinos que nos siguen por Mila TV actividades de la semana del área 2 en la presente semana vamos a ver cómo se formulan los servicios en las diferentes subzonas hemos tenido como ejemplo la subzona 4A y 4B lo estamos viendo en tiempo real para este dispositivo tenemos cuatro tácticos distribuidos en diferentes puntos estratégicos así como cuatro motorizados distribuidos en cuadrantes los mismos que utilizan la hoja de ruta para su desplazamiento estos a su vez son controlados por la central de cámaras para su control por el GPS esto tiene como objeto y finalidad de darle la tranquilidad y seguridad al ciudadano al vecino al transeúnte así también apoyamos en los ruidos molestos como los vehículos en puente coche como funciona este servicio de esta forma es como se desplazan en este servicio como están los motorizados como están los tácticos como pueden ustedes apreciar pasamos a la otra plan cerco el plan cerco es un plan que se utiliza cuando hay un ilícito delincuentes tratan de huir comunidades móviles para lo cual tenemos nosotros en estos momentos unos puntos rojos y ven el desplazamiento de los vehículos cuando la central ordena el plan cerco estos toman sus posiciones como van a poder apreciar ustedes en estos momentos los vehículos están en rotación y ya están entrando los puntos rojos son los puntos de fuga que se neutralizan y se bloquean para evitar la fuga de delincuentes tenemos en Bajada Balta Puente Ricardo Palma Puente Benavides Puente 28 Julio Producto y Amendariz solamente esto lo hacemos pero los vehículos siguen y las motos siguen como se llaman circulando en comunicación con la central esto se puede dar no solamente en los puntos solamente se pueden también intervenir antes de porque estamos en continua comunicación con las características del vehículo que está en fuga intervenciones con capturas cabe recalcar que esta intervención tiene también que ver con el plan cerco el día 17 de febrero a horas 14 la serena que se encuentra en el parque de Salazar observa que dos sujetos se están despojando de una mochila a un turista de inmediato da cuenta a la central así mismo da la característica que abordan un vehículo de color rojo Nissan color rojo y se desplazan por la avenida Largo la central irradia y estos son intersectados entre Benavides y Largo son intervenidos reducidos al minuto llega el apoyo de Lejuela a un sur al mando del superior Martínez cual lo reduce lo interviene y lo conducen a la comisaría una vez en la comisaría se comunican con la serena bilingüe que lleva al propietario de la mochila que es un turista inglés el mismo que revisa sus prendas y a observar que están todas sus prendas y su dinero se queda agradecido al personal del serenado como a la policía intervención del día 24 el día 24 a horas 0 y 30 aproximadamente la central visualiza un vehículo de estado sospechoso del cual baja un sujeto al visualizar este sujeto arroja un objeto una vez llega al lugar el personal del serenado lo interviene lo reduce y ubican el objeto que debe ser una cizalla esa cizalla van a la calle Francia y ven que en la cuadra 4 se encuentra una puerta abierta con las medidas de seguridad de dos bicicletas fracturadas es conducido a la comisaría es conducido a la comisaría y en la comisaría personal de policía el policial lo interroga motivo por el cual el sujeto hace de conocimiento que si verdaderamente en un automóvil en un automóvil en un station van se le han llevado dos bicicletas se le comunica al propietario el mismo que también es conducido a la comisaría para el reconocimiento asimismo el personal policial después del interrogatorio hace que este señor se comunique con sus cómplices el mismo que dice que va a entregar las bicicletas entonces el alférelo a esa con el técnico Martínez se comunican conmigo a esa hora y yo me comunico con el gerente solicito la intervención del apoyo con vehículos para la recuperación se procede a la recuperación de como se llama de dichas bicicletas una es en Surquillo y la otra es en Mirablores como teníamos contacto y comunicación le digo le advierto al técnico Martínez el cuidado y la responsabilidad porque es la victoria es en Raimonde un lugar donde bueno dando con el detenido se puede ocasionar se puede ocasionar cualquier problema una vez recuperadas las bicicletas son conducidas a la comisaría como pueden apreciar ustedes y posteriormente entregadas a sus dueños y quedan satisfactoriamente agradecidos cabe recalcar el binomio policía nacional serenazgo hacen que en tan poco tiempo en tan poco tiempo o hora y media se capture ¿no? se recupere y queda agradecido este vecino de accionar en tan poco tiempo intervención el día 27 como es de conocimiento ustedes por información abierta la circulación del billete de 100 soles falsos se están circulando a nivel a nivel Lima por tal motivo en la calle Porta una señora se le acerca al sereno del servicio y le manifiesta que en su local de Porta 1.90 hay un sujeto con un billete falso al parecer falso ¿no? y que bueno el sereno se constituye al lugar pide el apoyo policial el apoyo policial llega ¿no? observa el billete y es conducido y puesto a disposición de la comisaría el día 27 el día 27 asimismo en la calle de Shell con Cantuarias en el minimarque un sujeto ingresa y saca tres botellas de licor y se da la fuga al percatarse el sereno pide el apoyo correspondiente y es interceptado en la calle 3 la cuadra 3 de la calle de Shell ¿no? reducido intervenido y conducido a la comisaría cuando se le pide la requisitoria este señor tiene requisitoria por diferentes motivos tráfico ilícito de droga tocamiento indebido contra el patrimonio expuesto a la disposición de la comisaría y que quedan para las investigaciones del caso encargos del comité en la presente semana hemos hecho el operativo para antes con base de cemento hemos recogido 89 de diferentes puntos del área 2 del Miraflores impuestos y disposiciones estos una vez recogido de Catalino Miranda Barranco el dispositivo de Barranco así mismo el dispositivo el dispositivo este plan escolar este plan escolar como se tiene conocimiento comienza el 8 de marzo y este dispositivo está para ponerse en ejecución en las entradas y salidas y custodia de los alumnos así mismo hemos tenido una comunicación con las señorita o señora mayor Katy Chancas de la comisaría de familia con el objeto y la finalidad de dar instrucciones al personal referente a menores con el cargo que hizo el señor alcalde instrucción esta semana como es los días miércoles y jueves damos instrucción al personal en la cual incidimos las incidencias de la semana corregimos hacemos nuevas estrategias para para los ilícitos así mismo hemos dado la buena actitud proactiva el trato al visitante al vecino se les ha hecho reconocimiento a las ordenanzas municipales es todo señor muchas gracias no sé si hay alguna pregunta de algún integrante del comité señor coronel una pregunta sobre los parantes esto de las empresas constructoras siempre tenemos esta problemática no sé si se podría hacer no sé que las constructoras que están en Miraflores ya no las no las traigan acá en sus obras que usen conos de plástico que eso lo podamos prohibir sé que el reglamento nacional de edificación y de construcción podría decir pero se le podría sugerir a estas constructoras que ya no traigan para no estar nosotros recolectando ello habría alguna posibilidad o tal vez consultarle con su par de la gerencia no si se podría hacer factible de todas maneras la sugerencia que está dando vamos a transmitir a la gerencia de obras para que haga las gestiones correspondientes es parte del material que utilizan las las empresas pienso que es un poco complicado pero recibimos la sugerencia y la transmitimos a la gerencia de obras correcto gracias señor Carrera muchas gracias señor Raúl Ballenas el señor Valenzuela tenga en cuenta que nos queda seis minutos señor Valenzuela por favor hay que ser un poco sintetizar su exposición buenos días señor gerente de ciudad ciudadana integrante del comité vecinos que nos siguen por mira TV el área 3 voy a mostrar en estos momentos en tiempo real el servicio el dispositivo de servicio de restaurantes en la avenida Benavides una moto está recorriendo desde la cuadra 30 hasta la cuadra 9 de Benavides y otra moto de la cuadra 9 hasta la 30 asimismo serenos se ven en la cuadra 13 y 15 y cuadra 17 y 18 así como la 23 24 y 25 y también en la aurora en total hay un recorrido de 25 restaurantes que estoy mostrando en tiempo real el servicio que se efectúa mañana tarde y noche asimismo el plan cerco del área 3 voy a mostrar el plan cerco ya no es en tiempo real es el plan cerco que se ha elaborado el área 3 en caso de delincuentes que sean a la fuga en vehículos con la finalidad de capturarlos o pueden apreciar los puntos rojos son los puntos que se bloquean ahí está por ejemplo República de Panamá con Cáceres aquí está República de Panamá con 28 de julio Villarán con Tomás Marzano 10 Canseco con Paseo a la República Avenida 15 de enero con Paseo a la República Roque Boloña Roque Boloña con Tomás Marzano la cuadra 29 de Benavides y termina en La Merced en La Merced cuadra 3 límite con Surco asimismo dando cumplimiento a los encargos del comité el suscrito se entrevistó con el jefe del área 1 el señor César Miranda de Surco con la finalidad de implementar un servicio especialmente bloquear lo que es el lóbalo de Guereta en caso de una fuga como se puede apreciar acá él nos va a recomendar en Paseo a la República con el cruce con la castellana y Tomás Marzano con los vicus y de parte de Serenazgo de Miraflores en este caso del área 3 pone un servicio en la cuadra 27 de Tomás Marzano y la cuadra 29 de la avenida Benavides en lo que se refiere ahora a los parantes durante esta semana se ha logrado ubicar y llevar a Catalino Miranda 74 parantes 74 parantes después una reunión con el comisario el día el día el día 27 tuve la oportunidad de acercarme al comisario de Miraflores el mayor Renzo Abel Caballero Amado el cual hemos coordinado estrategias para un mejor desempeño relacionado en el servicio del área 3 asimismo la captación de menores el vehículo con la luna abierta en la captación referente a lo que se refiere al acercamiento a los vecinos en la calle Percy Phyllis cuadra 2 el viernes 23 se ubicó este vehículo con la luna posterior derecha abierta en el interior se encontraba un maletín por intermío de la central se comunica ubica a su propietario espera el serenazgo ahí y llega la persona y agradece por la deficiente labor el día el día viernes 16 en la avenida Ramírez Gastón se captó a estos menores el personal de serenazgo se da cuenta en forma sospechosa que había menores rondando los vehículos se acerca uno de ellos pide refuerzo y uno de ellos se pone nervioso suelta la mochila para eso ya habían comunicado a la central la oportuna intervención de la policía llega a la policía los llevan a captar a los menores y encontrándose en su mochila como ustedes pueden ver logos de diferentes vehículos fueron puestos a disposición de la Comisaría de San Antonio en las acciones meritorias en la serena que está justo con Treras en pasaje de los rosales ve en una de las bancas una billetera de color marrón inmediatamente llama al supervisor de turno y en presencia de dos vecinos del lugar previa filmación abren la bartera para ver su contenido el cual ustedes pueden apreciar hay dos mil setenta nuevos soles dos mil setenta soles un documento de identidad tarjetas de crédito inmediatamente se dio cuenta la central ubicando a su propietario que se hizo presente en su propietario y se refiere al señor Oscar Cama Aparicio ex alcalde de Santa Cruz Flores de Cañete en el periódico dos mil siete y dos mil diez este señor fue alcalde agradecido por la intervención y la horrandez del personal y se termina con las charlas al personal que todos los días se parte instrucción al personal haciéndole conocer las estadísticas integradas cómo estamos en el servicio el trato al público orden limpieza y muy atento sobre todo con esos sospechosos de los parques que están ahora incidiendo con los menores de edad para evitar cualquier problema al respecto eso es todo hasta el momento señor gerente de seguridad ciudadana del área 3 muchas gracias alguna pregunta de algún integrante del comité bien muchas gracias señor Valenzuela por su disposición permiso alguna pregunta señor Carrera estamos ya con el tiempo quisiera encargarle un pedido en nombre de los vecinos un saludo fraterno a nuestro subgerente del señor Pasano su pronta mejoría por favor lo hago presente en cámaras porque es un gran amigo de este distrito y siempre ha luchado por los vecinos muchas gracias muchas gracias por el encargo voy a hacerle llegar los saludos de los vecinos y del comité y que se mejore pronto con relación al tema que tiene salud bien no habiendo otra pregunta yo les agradezco siendo las nueve y un minuto muchas gracias por su presencia y Dios mediante nos vemos el próximo viernes gracias